Bonita gue, gue, bonita sin tu deixar Bonita gue, gue, bonita sin tu estar Bonita gue, gue, bonita sin tu estar Bonita gue, gue, bonita Fuego C'mon, got what you got with that fuego Guy, teller Got what you got with that fuego Division and same Division and fuego Hay fuego en la disco, síguelo, tengo un ritmo que pone a retumbar todo ese boom, boom, lo que te hace el cuerpo, tiembla con un sismo, la zona se calienta, demasiado violenta Acelera rápido, dale, muévelo rápido, acelera más rápido, dale, muévelo rápido, eh Quiere, quiere más, te lo doy, doy, si pide más, tapas, pues que me voy, voy, soy dinamita para ti, si lo soy, soy, yeah, eléctrica, magnética, boom Pégate, baila conmigo, 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 baila con ¡Gracias! 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 ¡Sterna diseñada! ¡Gol! Y la familia, con la doctora Kosia. Y Marta. Chciao, muchas gracias por estar aquí, que están en algún lugar. Un brazo de nuevo, y otra vez por mi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!